Yo creo que eso hay que revisarlo, yo la verdad no sé bien, pero es que, ¿qué es el ESMAD? ¿Es el ESMAD o ESMAD? ESMAD, ESMAD. ESMAD, bueno. ¿Cuál pichado, cuál pichado? ¿Para el pichado eso qué? Para el pichado, ¿y cuál es la pichada? ¿Y cuál es la pichada? ¿Pero cuál es la pichada? Puerto Carreño. Estamos por donde hemos empezado, Juan. Junta la hace, arroba en Instagram, arroba helicóptero. ¿Piensa promover en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú? A ver, miramos rápidamente. Ingrid Betancourt dice que sí. Enrique Gómez dice que no. Vico Gutiérrez respondió que no. Rodolfo Hernández no ha respondido. Luis Pérez dice que sí. Y el candidato John Milton dice que no. Queda la reseña. Estas son las respuestas de los candidatos. Un momentito porque el candidato Rodolfo Hernández está haciendo alguna consulta para poder sacar su paleta. ¿Sí o no? ¿Piensa promover la ratificación del Tratado de Escazú? El candidato Federico Gutiérrez le estaba explicando, pero el candidato Hernández dice que no sabe, ¿cierto? ¿Ok? ¿Está bien, válido, no? ¿No sabe, Rodolfo Hernández? Los demás paletas ya están todos, ¿cierto? Ya todos bien, válido. La siguiente pregunta con el siguiente. ¿Usted cómo ve una estrategia de exportaciones, ¿no? Para poder producir y poder vender el potencial tan grande que tenemos aquí en Colombia, exportando toda esa cantidad de cosas y agregándole valor? ¿Hablo yo? Sí, señor, adelante, señor. Bueno, lo primero, como yo no sé, yo soy ese ingeniero, me toca preguntarle a todos los que sufren todo eso que son productores y no pueden exportar. Yo no sé qué haya que hacer porque va a faltar. ¿Cuáles son las leyes anticorrupción que a usted le gustan y cuáles no le gustan de las que tenemos? Yo no sé cuáles hayan ni cuáles vayan a poner, no. Yo lo único que sé es que la plata del Estado, la que pagamos todos los fondos, no es para que se la roben los fondos. A ver, si esto no se hace desde el Congreso de la República, mediante leyes, actos legislativos, proyectos, acá no se va a hacer nada. Un señor que ni siquiera conoce cómo funciona el Estado, pretende ser presidente.